¿Cuál es el chiste más cerrado que tú sabes? No, no, es que lo que pasa es que se pasan de la raya ya las cuestiones y hay un momento en el cual son incoctables. Pero dentro de los coctables, ¿cuál es más así que tú decís? Dentro de los... hay uno que yo cuento siempre en los shows, en los eventos, que no es tan grosero tampoco, es un tipo que llega a una tienda de tatuajes eróticos. Aquí hace tatuajes eróticos, sí señor, aquí donde quiera levantamos un tatuaje. ¿Me puede hacer uno en el dedo gordo? No, pero si esa no es tan erótico. No, pero en este dedo gordo, el compadre salco que ese... ¡Ay, oiga, córtela! Esto es erótico, lo otro cabrón chico, quiero que me ha caído un tatuaje y... ¿cachai la cuestión? Le dice, quiero que me ha caído un tatuaje, un billete de 10 lucas y bien tatuadito. ¿Pero está loco usted cómo le hace un billete de 10 lucas y tatuado en la cuestión? Deme algún motivo, cuatro motivos, cuatro. Primero que nada, me gusta descrecer mi dinero. Claro. Segundo motivo, me gusta jugar con mi dinero, contarlo, toquetearlo. Tercer motivo, me gusta depositar mi dinero en un lugar seguro. Y corto, que no es cuanto se muera mi señora en 14, hasta 10 lucas. No dice nada. ¡Pablo, iglesia! ¡Pablo! ¡Adiós!